Muy buenas noches, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados. El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el día 22 de marzo como un medio de llamar la intención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de la misma. La creación de un Día Internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua. Se invitó entonces a los diferentes estados a consagrar este día en el marco del contexto nacional a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos, así como con la puesta en práctica de las recomendaciones del programa elaborado para el debido aprovechamiento del agua dulce. Cada año, ONU, Agua, la entidad que coordina el trabajo de la Organización sobre el Agua y el Saneamiento, establece un tema para el día correspondiente a un desafío actual o futuro. Este año, 2018, se busca llamar la atención sobre el papel fundamental de la naturaleza para enfrentar los desafíos que existen a nivel mundial respecto al agua con la campaña La respuesta está en la naturaleza, que trata de comunicar la importancia de poner en práctica soluciones basadas en la naturaleza, como reforestar bosques y manglares, restablecer la conectividad de los sistemas acuáticos, entre otras acciones, para restablecer el ciclo del agua. La actual crisis del agua abarca múltiples dimensiones y en gran medida es el resultado de un sistema de gestión o administración deficiente que no ha generado un sano equilibrio entre la demanda, la disponibilidad y la oferta de los recursos hídricos. En nuestro planeta, nuestro hogar común, el 70% de la superficie está cubierta por agua. De toda esa agua, el 97.5% es agua salada, solo el 2.5% es agua dulce. Actualmente, menos del 1% del agua dulce está disponible para su consumo humano y para los ecosistemas. De ahí la gran importancia respecto de que todos compartamos la responsabilidad de cuidar el agua y evitar su contaminación, de promover un uso razonable y proteger el medio ambiente. Esto comenzando por los recursos hídricos de agua dulce en nuestro estado de Quintana Roo. Como bien sabemos, en el municipio de Bacalar, contamos con una de las lagunas más hermosas del mundo. Hogar de diferentes especies de fauna y flora, así como de organismos milenarios, como lo son los estromatolitos que viven en ella y todo en su conjunto, forma un bello ecosistema que debemos conservar y en el que el agua dulce tiene un papel fundamental. Un ecosistema lleno de vida, que además guarda una relación muy estrecha con la comunidad. Los que vivimos en Bacalar tenemos un gran cariño por la Laguna de los Siete Colores. A la orilla de ella hemos desarrollado nuestras vidas. Nuestras actividades cotidianas siempre estuvieron ligadas de alguna manera a la laguna y sabemos que debemos cuidarla a fin de lograr un aprovechamiento sustentable, ya que es parte fundamental de nuestro desarrollo social y económico como municipio. Hay muchas acciones por hacer para preservarla y cada acción cuenta. Aprovechar el agua de manera razonable en nuestros hogares, mejorar el drenaje, evitar fugas, evitar dañar el ecosistema al visitarla, trabajar para que el uso de embarcaciones particulares y de prestadores de servicios turísticos usen de manera sustentable esas embarcaciones e implementen acciones para no contaminar la laguna y utilizar incluso motores amigables con el medio ambiente y en buenas condiciones. Invitar a los turistas y visitantes a ser cuidadosos, evitar tocar los estromatolitos o contaminar la laguna. Todo cuenta y en este Día Mundial del Agua es necesario recordarlo para lograr la conservación de nuestra laguna. Nuestro planeta, nuestros ecosistemas lagunares, la Laguna de los Siete Colores necesitan un respiro. Es verdad. Y es en este punto donde quiero llamar la atención sobre una campaña que ha nacido de la sociedad, organizada en el municipio de Bacalar y que se realizará este Día 22, Día Mundial del Agua. Convocada por los amigos denominados laguneros de Bacalar y el municipio de Bacalar, fue realizada una campaña con la voz Devolvamos un poco de lo que la laguna nos ha regalado, en donde se invita a prestadores de servicios turísticos y a particulares a una acción voluntaria consistente en detener la navegación de la laguna de Bacalar, cuando menos durante el Día 22, para manifestar de esta manera un mensaje que muestre la unión e interés de los habitantes de Bacalar por cuidar la laguna y su biodiversidad. Hoy aprovecho esta tribuna para unirme a este llamado, haciendo eco de lo que los ciudadanos de Bacalar han propuesto. Desde aquí, invito a toda la sociedad, a los habitantes y visitantes de nuestra laguna, a los prestadores de servicios turísticos, a unirnos a esta acción voluntaria que nos permitirá llamar la atención sobre la problemática del agua y la conservación de nuestra laguna. Este 22 de marzo, Día Internacional del Agua, comprendamos que el agua depende de la preservación de los ecosistemas y su dinámica. Sepamos que con acciones sencillas podemos colaborar para el uso responsable del agua. Evitemos el desperdicio. No tiremos basura. Participemos en acciones para restaurar sistemas hídricos. Seamos parte de campañas de limpieza y conservación de los cuerpos de agua. Denuncia fugas, mal uso y contaminación. Pero en particular, y pensando en Bacalar, en Quintana Roo y en el mundo, unamos nuestras voluntades a fin de que la laguna tenga un día de respiro como manifestación de nuestra voluntad de conservarla para las futuras generaciones. Por último, concluyo citando las palabras de Ban Kimón, Secretario General de la ONU, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016. Para eliminar los múltiples problemas relacionados con el agua, debemos trabajar con un espíritu de cooperación urgente, con mente abierta a las nuevas ideas y la innovación, y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible. Muchas gracias. Aplausos